Implantar una plataforma como Atlassian y mantenerla día a día puede ser un coste añadido en tu compañía. Tienes un gran sistema, das soporte a un gran número de proyectos y clientes, pero ¿quién te da soporte a ti? Necesitas a quien preguntar cuando tengas dudas y por ello te ofrecemos nuestra plataforma Jira Service Desk, que ayudará a tus empleados a resolver necesidades y evitar frustraciones. Si analizamos los costes entre implantación, aprendizaje del personal, entre otros, el coste resultante es muy elevado. Por ese motivo nosotros te ayudamos a rentabilizar tu inversión. Disponemos de la certificación más alta que se le ofrece a un partner, reconocimiento por nuestro expertise y por ventas realizadas. Además, somos el mayor centro experto Atlassian español. Nuestro servicio te ofrecerá un portal en internet personalizado, para que tus empleados puedan hacernos llegar sus dudas. Recibiremos peticiones por email y por Skype, para que os sintáis libres de utilizar el medio que mejor se adapte a vosotros. Además, pueden abrirnos peticiones las 24 horas del día tanto por el portal del cliente como por correo. Hemos definido unas SLA de tiempo de respuesta y resolución estándar, para poder medir nuestro propio rendimiento. Si prefieres tener tus propias SLA, nos lo comunicas y las adaptamos. Todo lo anterior podría ser un caos si no tuviéramos un líder dentro del servicio. Nuestro Service Manager se encargará de que todo fluya. Gracias a informes en tiempo real, es capaz de adelantarse ante cualquier situación que pueda surgir y facilitar los recursos necesarios. Al igual que solo tenemos un Service Manager, a todos nos resulta más cómodo cuando interlocutamos siempre con la misma persona. Esto es lo que te ofrecemos, un único interlocutor, que será mucho más ágil ofreciendo soluciones. Y te estarás preguntando, ¿qué pasa si se va de vacaciones o se pone enfermo? En realidad, no pasa nada. Tenemos un pool de personas informada y formada en todas las plataformas que dan soporte, garantizando que el servicio nunca se va a quedar sin asistencia y lo mejor, sin coste adicional para ti. Como ves, un servicio de expertos que se adaptan a tus necesidades, que cubren todas las herramientas de Atlassian, que te ayudan a crecer y que se preocupan de todo. Es muy fácil, decídete por uno de nuestros packs. Con el nivel básico conocerás nuestros servicios y podrás aumentarlo conforme lo necesites. ¿Tienes dudas? Pues llámanos y estaremos encantados de hablar contigo. Estamos convencidos que si nos contratas garantizaremos tu tranquilidad y la de tu equipo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen algunos de nuestros clientes. Míralo. Míralo.